Gato 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 Tu gato es grande Tu tienes un gato? Perro Tu tienes que decirlo? ¿Cómo se hace esto? Es difícil de decirlo No, 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 no La tuya Introduciendo el plan Duolingo de familia de familia Encontrarte a todos tus favoritos de aprender una lengua Con un límite de corazón No ades Y más para ayudarlos a aprender rápido A cualquiera de tus planes Tu familia Tu amigos Anyone